Ok, Pete. Si algo comienza a dolerte, solo tienes que decir hipopótamo. Ok, hipopótamo. Sí, abre grande. ¡Hipopótamo! ¿Acaso toqué tus amígdalas? ¡No! ¿Ahora? Ok, tú mandas. Te da cosquillas, ¿ah? Cada dentista de siempre. ¡Ayuda! ¡Mi esposo no puede respirar! ¿Hay algún doctor aquí? Técnicamente soy un doctor. ¡Hágase al lado! ¡Oh, Dios! ¡Quédate conmigo! ¡45! ¡No voy a perderte, bastardo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Lo salvé! ¡No, no lo hizo! ¡Está muerto! Cierto. Pero lo salvé de una gran caries que le puede salir muy costosa para su seguro médico. ¡Oh, una caries! Entonces, no me va a dibujar un pene o algo en la cara, ¿verdad? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tiene esos marcadores ahí? ¡Ah, esos! Son acrónimos. Dice, marcadores de pluma extremadamente notorio e internacionalmente satisfactorio. ¿Y por qué la pared con fotografías de personas con penes dibujadas en su rostro? Dibujé los penes en la fotografía. No en sus rostros. ¡Ah! Ya sabes, fiestas, fútbol, citas... ¡Ah, qué genial, mi hermano! ¡Sí! 16 días libres de dolor con frenos invisibles y todo estará bien. ¡Awesome! Sí, je, je, je. Ah, Silvia, ¿qué haces los fines de semana? Soy LARP, es Rol en la vida real y básicamente me junto con mis amigos de internet y vamos a un parque a jugar con espadas y disfraces y... Para, por favor, no baja eso. Necesitas brackets y aparatos externos por seis años. Pero mis dientes no están tan mal. No se trata de los dientes, Silvia. Necesitas frenillos. El Dr. Brooks solo da hilo dental. Sí, es un pesado. ¿Quién quiere barras de dulce extra grandes? ¡Nosotros! ¡Genial! ¡Guau, estábamos equivocados con usted! Disfruten sus dulces llenos de azúcar, niños. Los veré para una cita el lunes. ¡Demonios! ¡No se me atrofó mis placas! Ok, terminamos. ¿Preguntas? Oh, sí. ¿Alguna vez fue al dentista? ¡Carajo, no! ¡Eso es tan horrible! ¿En serio? ¿Acaso te parezco estúpida? ¡No! ¡Mírame a la cara! ¿Acaso te parezco estúpida? Ahora puedes escupir. ¿Sabías que cuatro de cinco dentistas afirman que los dentistas tienen una gran tasa de suicidio? ¿Y qué del quinto? Oh, ah... Él se mató solo. Espera, el Flur no se tragaba, ¿verdad? Doc, necesito que me saque la muela del juicio. Tú no tienes mulas del juicio, te las sacamos el mes pasado. Sí, pero mi mamá no me grabó después de eso, así que no tengo un video viral. Ok. Recuéstate. Así me poste de famoso en este video famoso viral. Bueno, miren mi cara, soy famoso. Cada dentista de siempre. ¡Hey chicos! Muchas gracias por ver. Si aún no han visto cada comedia romántica de siempre, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Y si no han visto cada examen de siempre, hagan clic en el recuadro de la derecha. Y ustedes ahora cuéntenme, ¿qué es lo peor o mejor de ir al dentista?